Una luz de esperanza y espero que la producción nos ponga aquí la luz se ilumine en el camino porque parece que el deporte vuelve Bienvenidos a una edición más de Desayuno de Campeones y sí, como lo dijimos en el intro parece que poco a poco la actividad vuelve parece que ya hay deportes que están listos para reanudarse y eso para nosotros no es más que una muy buena sino es que una excelente noticia porque el mundo del deporte se reactiva Miguel Ramos en Monterrey, ¿cómo estás? Los sultanes no, los sultanes todavía no empiezan pero ya hay algo de actividad ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal amigos? Los saludo desde la Sultana del Norte En efecto, los sultanes todavía no vuelven a la actividad pero no necesariamente por la pandemia sino porque, bueno, no te creas ellos también juegan Liga Mexicana de verano Bueno, entonces deberían estar ya activos Exacto Sí, bueno Todavía no reanuda la actividad estamos lejos de ver actividad aquí en México al parecer todavía porque pues siguen aumentando los casos siguen aumentando las muertes hay un rollo ahí con el conteo de casos que sí, sí son que sí faltan de contar, etc. hay mucha incertidumbre en México pero, como bien lo dices hay una luz de esperanza de que el deporte está regresando a nivel mundial y más adelante les voy a dar ese dato que seguramente ya lo vieron pero aquí lo podemos platicar un poco Es correcto Miguel Ríos, ¿cómo estás? en Guadalajara ya, este ahora, ¿qué corte de pelo? ¿qué tutorial has visto ahora en YouTube para pasar la cuarentena? No, voy a empezar un curso ahí como de panadería o algo así más, este más caserón para ver qué me pongo a hacer en la pandemia Unos pastelitos Con eso de que está regresando el deporte pues yo me doy con que empiecen las retas acá en la unidad deportiva que está cerca de mi casa y ahí me apunto para para llevarle las estadísticas y todas esas cosas Con tu debido con tu debido con tu debido cubrebocas Por supuesto Con la caricatura del Chicharito Hernández impresa Sí, o con mi celular ahí me apunto para hacer el bar O con un cubrebocas con la cara de Dennis Caniza para que no lo extrañemos Para que no lo extrañes en el estudio En el siguiente me lo pongo aquí atrás Es correcto Pues como decíamos el tema de hoy no sé si llamarle una luz de esperanza si llamarle el deporte se prepara para volver pero el tema es que ya hay ya hay información Miguel de que las actividades en algunas ligas del mundo en diferentes disciplinas hay que decirlo están próximas a volver y que empatan pues con temas de que el gobierno está relajando ciertas medidas en determinados países ¿no? si quieres empezamos ahí con tu información Exacto arrancamos la semana con la noticia de que el fútbol alemán que seguramente muchos de ustedes ven cada domingo a las 5 de la mañana está por regresar ya que las medidas sanitarias que se habían impuesto en este país como en muchas partes del mundo al parecer van a digamos bajar su su nivel de contingencia y a partir del 15 de mayo al parecer estaría regresando la actividad de la Bundesliga algunos equipos al parecer ya están entrenando ya regresaron a las actividades de preparación para que pueda volver el 15 de mayo es decir en aproximadamente 10 días la actividad a las canchas del fútbol alemán esto después de que Angela Merkel puede que anuncie esta semana al parecer dará un anuncio esta semana donde hará oficial la digamos la disminución del nivel la reactivación de ciertas actividades algunas tiendas se prevé que ya se estén abriendo para el 11 de mayo y la gente vaya intentando al menos regresar a la vida normal la Bundesliga al parecer podría jugarse desde la jornada 26 que es desde donde se quedó o podrían irse hasta la jornada 34 que es la que tocaría de acuerdo al calendario el 15 de mayo la jornada del fin de semana el 15 de mayo es la 34 y esas jornadas que se pierden no contarían en caso en caso de que se decida que se reanuda a partir de la jornada 34 obviamente se perderían 8 jornadas o 9 jornadas que es de la 26 a la 33 se jugaría a partir de la 34 y la idea que tienen según Reuters que trajo esta información la idea que tiene la Bundesliga es que se terminen las actividades antes del 30 de junio eso es lo que quieren lograr algunas otras ligas europeas ya habíamos visto que están en vísperas de cancelar sus torneos definitivamente la Premier League queriendo ser una especie de liguilla la liga francesa me parece que fue la que se hizo oficial su cancelación el campeonato al París así como iba exactamente es el único que ha declarado campeón no hay otra liga en Holanda que hicieron nomás la suspendieron y quedó desierto y quedó desierto y no hay ni ascensos ni descensos ah mira como en México ah verdad visionario bonilla visionario bonilla se está haciendo las cosas como en Europa es correcto y no lo valoran no lo valoran aquí el tema aquí el tema de Alemania lo que llama la atención Miguel es que por ejemplo si han tenido unas medidas más estrictas ya pueden relajar ciertas cosas habrá que ver si va a ser a puerta abierta puerta cerrada pero por ejemplo en Italia empezaron ya con las actividades este como esenciales una reapertura pero ahí sí no han ni siquiera tocado el tema de deporte de qué onda ya empezaron a abrir las tiendas empezaron a abrir los restaurantes un poco a poco pero este tema de deporte ahí no y eso que ahí la pandemia pegó obviamente pegó muy fuerte pero pegó mucho antes cuando entonces uno pensaría que ya podría reactivarse también este tipo de situaciones y en Italia por lo menos no no y exacto y en Italia digo creo que la manera de vivir la pandemia es muy diferente de como se ha vivido en Italia en España a como se ha vivido a lo mejor en Alemania incluso como la estamos viviendo nosotros en Italia yo creo que lo que más les preocupa obviamente pues es que continúen disminuyendo los casos poder salir a la calle a comprar lo esencial sin ningún problema el no tener el miedo de contagiarse más allá de cualquier cosa deportiva y creo que poco a poco se irán dando noticias esto así como ocurrió muy rápido lo de las cancelaciones creo que muy rápido puede empezar a salir información esta semana fue la Bundesliga incluso vamos a hablar también de lo que pasó con la liga de Corea de béisbol donde todos nos volvimos locos viendo béisbol viendo deporte por primera vez en mucho tiempo y creo que es cuestión de una semana dos semanas para que muchas más ligas empiecen a soltar información incluyendo ligas que estén en este continente también si yo creo que volviendo una vuelven la mayoría alemania va a dar el primer paso aunque yo tengo mis reservas con la Premier League porque al parecer en Inglaterra las cosas se están poniendo bastante complicadas con esto del coronavirus ahora ya es el segundo país con más casos entonces ¿ah sí? sí eso yo creo que la Premier League que la Premier League digamos junto con la Bundesliga este por por tema de pues de de fuerza ¿no? de lo que significan iban a marcar o marcan la pauta de lo que siga las demás ¿no? este si se reactiva esa digo quitando la Serie A y quitando la liga por el tema de lo que les pegó en España y en Italia estas dos ligas pues marcarían la pauta de cómo se va acomodando lo demás ¿no? y aquí parece que si eso que mencionas de que si ya son de los países o el segundo país con más con más casos pues activos ahí sí retrasaría bastante la la el regreso y por eso se habla de una liguilla ¿no? de un un torneo rápido para sacar un campeón y vámonos ¿no? se harían se harían más fuertes los rumores aquellos de hacer una especie de liguilla incluso en una sola sede porque estaban hablando hasta de reunirlos en el en el centro de concentración de la selección inglesa donde hay varias canchas ahí terminar todo el torneo y vámonos a lo que sigue y me imagino que también la parte de la Champions si ya la UEFA tendría que tener contemplado que se tenga que jugar en una sola sede por todo aquello de que no todas las ligas se están volviendo de la misma forma Alemania yo les quería preguntar eso en ese sentido o sea ¿es por reanudar o es por la afición? o sea usted es como ahorita es como decir que se reanude ya porque hay actividad o realmente por ejemplo esa situación en Inglaterra de hacerlo en el CAR en el centro de alto rendimiento de la selección o de la federación inglesa pues al final cuenta es por terminar este el torneo pero para un tema de afición el poder de repente ir al estadio poco a poco o sea no sé ¿qué tan atractivo es eso? ¿cómo lo ven ustedes? creo que son varios temas que se mezclan ahí uno obviamente pues es la ejecución de una logística de una organización como lo es un torneo las implicaciones deportivas que este tenga también entra obviamente la parte económica que aunque no puedan ir personas al estadio el consumo comercial o el consumo de los los derechos el consumo de todo esto a través de las transmisiones en televisión internet etcétera se reactiva y la gente está ávida de deporte o sea está ávida de deporte el martes estaba viendo liga coreana de béisbol la gente liga coreana de béisbol en televisión esa fue la segunda la segunda la primera tal vez este luz de de esperanza en el deporte yo no lo vi no sé si ustedes cuéntenme que el que lo haya visto regresó regresó la liga coreana y es bien empezó a pelear por los derechos para transmitirlo porque se dio cuenta de que iba a regresar y obviamente nadie en la vida habíamos visto si la gente en general no ve béisbol muchas personas mucho menos ven la liga coreana de nada pero no son malos pero no son malos los coreanos no es mal béisbol no digo que sea mal béisbol pero yo no he visto a una persona en su sano juicio en latinoamérica sentándose a ver el béisbol de corea yo no lo había visto yo no lo había visto pero yo espien al darse cuenta de esto luchó por los derechos logró transmitir el partido donde incluso ¿tú crees que la gente en Seúl está ya como pendiente cuando se reactivará? o dije se acabó el ascenso ¿tú crees que así? ¿la gente en Seúl? en Seúl en Seúl no en Seúl no en Seúl sí pero en Seúl no bueno ¿quién sabe? ¿quién sabe? yo me imagino el desayuno de campeones coreanos ya comentando este tema pero tal vez ven otros deportes allá el concurso de pesca sobre hielo y el concurso ¿sabían que hay este concurso de piedra, papel y tijera? si han visto ese video por ahí en internet sí, claro y son torneos hay concurso de cachetadas en arena pero es en Rusia es en Rusia los rusos son más más este más salvajes ¿cómo se dice? más intensos sí, más intensos tú hablas de cachetadas más rudos sí, exacto pero entonces se transmitió las dos entradas se transmitió el juego la gente se volvió loca viendo la transmisión pues a la hora de fue digamos durante el día del martes que fue nuestra madrugada entre noche lunes madrugada del martes y en el estadio a pesar de que no pudo ir a afición había porristas con cubrebocas porque todos tenían que usar cubrebocas obviamente su sana distancia y además mandaron a hacer algo chistoso que es unas lonas una especie de lonas con aficionados en caricatura para que no sé hicieran creer a lo mejor para llenar que había afición para llenar las gradas y que no se vieran vacías y luego a esos güeyes le ponen le ponen este sonido y le pueden poner ahí que brinquen y que aplaudan podría salir un Pikachu en un holograma ahí lanzando la primera pelota cualquier cosa pueden hacer de ese lado del mundo la tecnología ¿por qué no se le ocurrió eso antes a los tecos? no hubieran desaparecido o a las chivas ya ves que de repente dicen que todos están vestidos de rojo de repente ponerle eso a las chivas cuando anden mal digo cuando no traigan cuando no traigan refuerzos galácticos o cuando no anden bien en la liga pues le puede convenir una técnica a estos estadios como el de las chivas yo creo que sí pero sí por ejemplo a la lo que es la Premier y Bundesliga y la liga española yo creo que son ligas que sí tendrían que volver de alguna forma como sea pero tendrían que volver porque la UEFA así lo requiere comercialmente y competitivamente sí es lo que decíamos la parte deportiva pierde mucho con esas tres ligas sí sí o sea no creo que muchos no creo que muchos se preocupen si el ascenso MX no tuvo campeón a nivel mundial pero sí se preocupan si dices carnal en este año no ganó ni el Barça ni el Madrid o sea no ganó nadie no ganó nadie obviamente porque no gana nadie más esa liga entonces tiene repercusiones ahí para las siguientes ligas europeas pero te digo esto que está pasando de Tomos tiene una repercusión histórica en el deporte y fuera del deporte entonces si varias ligas se quedan sin campeón pues va a ser una marca también en la historia de el año donde no hubo campeones o donde hubo campeones que no se coronaron o no alcanzaron a coronarse que dirá la gente que dirá la gente allá en Francia que el París siempre gana siempre gana siempre gana y ahora que ah pues de una vez que también gana que sentirá el aficionado del Nantes o del no sé o deja tú la propia afición del París o sea si ya estás cansado de festejar todos los años porque todos los años ganas tú como festejarías un título que además te otorgaron ah pero yo creo yo creo que eso si han de festejar así como han de ser como odiosos yo creo que han de ser como la como la americanista como los fans de los patriotas ándale que han de ser como si güey siempre ganamos hasta cuando no se tiene que ganar ganamos hasta en estos títulos inventados los ganamos nosotros si yo creo que esos güeyes pero oye para la otra afición a decir oye pues mínimo déjalo de cierto y que no haya campeón pues si en Francia bueno ya eran 12 puntos de ventaja también no los otros pobres pues no tenían ni como competir ahora eso es otra eso que está diciendo Miguel Real eso que está diciendo Miguel Real que onda con los equipos que ya iban 27 puntos arriba a lo mejor en la liga de Taiwán que haya un equipo dominante que lleva 27 puntos arriba en el Liverpool con el Liverpool así lo querían hacer porque si tenían ya una ventaja este muy muy marcada en la Premier y que por eso decían pues dáselo digo que la Premier al final de cuentas es una liga más compleja que sí sí pueden pasar cosas una rachita te da pero sí al final de cuentas pues no sé como acá en México estamos acostumbrados a que es liguilla y que lo de verdad cuenta en la liguilla a mí eso de los puntos y eso a mí no se me hace como está bien pero realmente lo divertido es ahora está bien que todas las ligas hicieran su liguilla en este momento para que vieran para que vieran lo bueno para que vieran lo que es el fútbol pueden enfrentar claro una liguilla ahorita de la Premier en España ajá porque es atractiva porque es atractiva luego la Copa del Rey pues porque ves a un Barcelona a un Atlético a un Real Madrid enfrentándose en eliminatorias directas que no suelen hacerlo en su liga entonces tienen una especie de liguilla a través de esta copa exacto y creo que eso le da pues al menos levanta mucho interés esa copa y si le dieras un título oficial de campeón por esta ocasión pues te entendría o sea y que como dices no estás compitiendo con segunda división o sea son los mismos pero ahora el Watford por ejemplo puede ganar que gana mal o el Leicester no sé ahí estaría interesante digo habrá que ver porque ellos creo que si lo tienen como medio contemplado o no ellos si tienen como medio visto esa pequeña posibilidad ellos ya lo habían planteado ya habían planteado esa posibilidad en Inglaterra no sabemos que va a pasar pero ahora les pregunto ahora yo a ustedes qué es lo que como aficionados se extraña más obviamente todos quisiéramos ir al estadio obviamente todos quisiéramos llevar una vida normal pero yo por ejemplo yo tenía no sé cuántos tenía yo creo que un año a lo mejor más de seis meses sin ir al estadio en la ciudad o sea sin ir a ver a Rayados o en Avayaquil va a ver a Chivas este tengo mucho tiempo sin ir al estadio sin embargo cuando vuelvo al fútbol voy a traer unas ganas a pesar de que yo ya no iba aunque no estuviera prohibido yo ya tenía rato sin ir ahora que estuvo prohibido un rato ir o que estuvo suspendido me van a quedar unas ganas muy grandes de ir al primer partido que pueda no sé si les pasa a ustedes lo mismo o si ustedes sí tú sí vas a ver al Atlas cada 15 días cada 15 días y a ver qué hacen con mis abonos a ver si los van a reembolsar o van a ser válidos oye no mijo cómo van a reembolsar el abono si tú eres fiel el equipo necesita tu dinero este ah no sí pero lo que más extraño es más estoy casi seguro que el día que vuelva un partido del Atlas con público ahí voy a estar desde las 2 de la tarde no pues siempre eso es lo que va a pasar que la gente se va a volcar y luego van a decir es que les dijimos que Susana a distancia otros dos meses adentro y además van a empezar a querer llevar a los estadios este si le caben 60 mil personas pues van a llevar 15 al inicio o van a vender 10 y van a separarlos todos en los estadios yo supongo que eso va a suceder y mucha gente ¿y cómo va a suceder para acomodar ahí a la gente que ya tiene abonos a la gente por ejemplo con las chivas que están vendidas el 90% de los abonos ¿las chivas vendieron el 90% de los abonos? sí las chivas no ¿refuerzos? ajá las chivas lácticas esa chivas lácticas ya tiene la afición de Liverpool y la de Borussia Dortmund ¿tú cuál es tu luz de esperanza que tienes en este o sea ¿qué es lo que viste en estos días? que dices ah viene algo ya vi que hay deporte ¿qué te tocó a ti ver este? ¿qué te está saboreando? ¿yo? ¿tú cuál viste? ¿yo? a Ríos a Ríos ah yo ah pues la liga taiwanesa de béisbol que también se reanudó ayer que es buena la liga taiwanesa de béisbol para todos aquellos que piensen que no en el clásico mundial es incluso mejor que la liga municipal de Guadalajara de segunda fuerza exactamente ah bueno sí 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 es incluso mejor de la de la Flores Magón incluso mejor que exactamente sí no pero si es la liga taiwanesa puerta abierta normal ¿cómo cómo cómo no igual que igual que Corea y China que también ya volvió este puerta cerrada habrá países que neta les vale madre y van a regresar a no no esas madres ni nos hace daño vamos a regresar metan al público hombre traigan traigan a los de los ataúdes aquí a bailar Bielorrusia no dejó no dejó de de que su actividad se acabara y fue a puerta abierta por ejemplo o sea Bielorrusia es inmune al COVID Nicaragua creo que también ahí y este y no cerraron este hasta que se acabó no sé cuántas cuánta gente iba al fútbol en Nicaragua pero este creo que creo que también ahí este como 27 yo sí creo como de 27 yo sí creo que va a haber este ah pues ahí está yo creo que sí va a haber ligas que digan ah ya está listo vámonos como va o sea ya está ya vamos de todas formas nos va a volver a pasar una segunda oleada vámosle a dar yo creo que sí se va a seguir viendo ahí este estadios llenos y que les va a valer la sana distancia y les va a valer este todo este tema de de procurar espacios o de o de segmentar las 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 gradas no sé el draft de la NFL se hizo a puertas cerradas digo no a puertas cerradas sino de forma virtual y tuvo la audiencia más grande en su historia así de ávida como tres días ¿no? sí pues eso dura siempre así está así está ávida la gente ese también es mi pronóstico ese también es mi pronóstico para el primer partido de la Bundesliga transmitido el primer partido exacto contra el São Paulo así este audiencia de Super Bowl y va como decías hace rato Miguel van a querer pasar todos los juegos en ESPN que tienen los derechos esos juegos que nada más la gente que no dormía o si era muy aficionada a la Bundesliga y se levantaba a las 6 de la mañana a ver esos juegos se te iba el sueño y le prendía así ah mira ahora ahora todo lo vamos a querer hacer ya no va a ser somnífero ya va a ser para empezar el día no al contrario ahora ya no te va a interesar porque uno ya no sabe ni qué día es ni qué hora es ni en dónde estamos no pones el despertador a las 4 de la mañana a esa hora hay fútbol o sea no tengo nada más que hacer me voy a poner a ver fútbol y en ese sentido ahorita que están diciendo de fútbol yo les voy a decir que si ya están desesperados con el fútbol el sábado se prendan la tele busquen en el Roku en el en el Apple TV en no sé qué en Roja Directa porque la Premier League vuelve pero no la Premier League este de Inglaterra sino de las Islas Faroe ese esa regresa a la actividad para que vean ¿dónde están las Islas Faroe? no sé que están allá por Escocia por el norte de Escocia ok este pero fíjate aquí tengo el dato y es el equipo del Clax Vicar que es el el actual campeón ah clasicaso defiende y recibe al B36 o B36 este este es al que yo le voy si ese ese es el partido con el que reanuda y reabre la liga este de las Islas Faroe para que vean que hay fútbol y para que vean que este que todo esto continúa pues vamos alistando la playera del Glass Vidak para que le pueda poner ahí su tunda al al B36 que nos la debe el B36 la vez pasada se quedó la vez pasada nos metió el gol de último minuto y ya 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 andábamos ganando el juego y no y se acuerdan hace tres años como nos puso a sufrir y andaba descendiendo y que tuvimos que invadir la cancha aquella vez que nos iban ganando que tuvimos que invadir la cancha para darle unos unos buenos golpes en la espinilla y al entrenador y a los jugadores que es correcto porque no no ponían no ponían no vas a estar hablando no no estoy hablando de mi glasdivak es correcto glas glas qué chico glasdivak 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 bueno es que se pronuncia glasdivak el campeón de las faroe ok de las islas faroe y pues para que ahora que volvamos tengamos este no andemos tan tan perdidos vámonos a a esta bonita dinámica que es adivinar el jugador y como empezamos hablando de la Bundesliga hoy vamos a adivinar a un jugador este cada quien trae un jugador este no se si hicieron la tarea claro que haya participado en la Bundesliga y que este y con las mismas pistas vamos a ver los clubes vamos a ver alguna pista a ver quién la adivina pero vamos a que que espérame va a entrar aquí la cortinilla de la dinámica lea listo qué bonita ahora sí podemos continuar todavía las tenemos hay que aprovecharlas hay que aprovecharlas es correcto y en pantalla va a ir apareciendo la silueta del jugador con las claves que vayamos mencionando y este vamos a ver quién le adivina este entonces empezamos con como siempre con la experiencia con él trae un futbolista de qué años que jugó en los noventas noventero 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 en Bundesliga aunque debutó por ahí de los ochentas mire les estoy regalando una pista por ahí de los ochentas aquí la clave es que en los noventas haya jugado en Bundesliga con que en los noventas haya jugado en Bundesliga sí, sí, sí ok miren se trata de uno que le apodaban la tía Kate ya estamos hablando en viejito tía Kate apodan la tía Kate del castillo todavía no en los noventas no, no yo creo que con los clubes ahí les va un dato de actualidad ahorita es el director deportivo del Bayer Leverkusen Rudy Feller estaba muy sencillo yo iba a decir Rudy Feller desde lo de la tía Kate pero no se la va a matar no se la va a matar en la primera pista pero vamos a dándole para que no se viera mala esta Rudy Feller bueno iba a haber soberbio punto para Rubio ok échale Rubio tú traes dos milero ¿no? yo traigo uno de la década del 2000 2010 exactamente y que como pista inicial le voy a poner aquí a ver déjenme ver la primera quieren saber los clubes le voy a decir los clubes en donde jugó en primera división o sea en Bundesliga esa es la primera jugó en el Hannover 96 y en el Schalke 04 Nery Castillo y no ok ah no el jugo en el Galatasaray o en cual jugó es correcto en el Galatasaray y en el Schalke ok nada ok segunda fue mundialista mundial 2002 Corea Japón y mundial del 2006 en Alemania donde fueron locales los alemanes o sea es alemán es alemán para que no tengan si este es alemán de Bundesliga este es de los Lucas Podolsky no no de Colonia Michael Ballack no voy a empezar a decir todos los que me acuerdo del 2006 el máximo goleador de los mundiales Oliver Kahn no 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 Svansteiger siguiente fue portada en el FIFA 2002 no no se vale ver ahí en internet fue portada en su país en su país ¿2002? ajá yo yo empecé a ver yo empecé a jugar a partir del FIFA 2003 y no había portada porque como lo compré pirata nada más tenía una hojita blanca que decía con pluma FIFA 2003 entonces ni siquiera esa me dice ok nada les voy a dar la última pista ya si no se la adivinan ya me voy es que estamos idiotas primer jugador de raza negra en jugar en la selección alemana el primero uy como se llamaba este el negro que falló el penal de disculpa el que falló el penal contra no pero ese ya es más reciente yo me estoy equivocando tu estás hablando con Boateng no antes de Boateng hubo hubo fútbol antes de esa época Río sabe pero no recuerda el nombre y jugó en Alemania en 2006 yo debía haberlo visto pero no lo recuerdo jugó en Alemania en 2006 era titular en 2006 si era titular era titular era de los buenos era Gerald Asamoah Asamoah claro ni siquiera sabía que Asamoah era alemán de hecho él nació en Ghana él nació en Ghana y lo con razón es que yo a Samoa lo hacía ganés yo lo hacía ganés Asamoah y el güey el güey tenía tenía un problema del corazón y le ponían este tenía que jugar con desfibriladores tenía un problema en el corazón tenía un problema en el corazón y le ponían canciones de Panda ideal bueno vámonos con la última que es la de Miguel a ver si ahí les va chavos yo traigo las puras pistas con mi personaje es muy sencillo mi personaje jugó en la década del 2010 en Alemania antes que nada mi primera pista así para ahora sí que como dicen para abrir pista este jugador lleva el mismo nombre tiene el mismo nombre que un que un ex integrante de la academia primera generación o sea desde ahí ya vamos con la primera pista no 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 que va bueno se llama igual que un integrante de la academia primera generación jugó en el Gelsenkirchen Schalke 04 no nadie nadie no no conectan todavía bueno además es alemán eh es alemán no 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 he dicho no he dicho no no he dicho todavía además jugó en el fútbol en una liga de medio oriente del golfo a persi no 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 traemos todavía ok a ver podrían les voy a decir que podrían comunicarse con él fácilmente podríamos cualquiera de nosotros comunicarnos con él fácilmente o sea habla español no sé solo les digo que podríamos comunicarnos fácilmente con él es que tus pistas están muy si si pues es que el jugador está muy fácil bueno jugó en el fútbol de Estados Unidos en New York no porque Sebastian Svanstein David Villa no jugó en New York y ese fue su último club y no tiene que ser alemán ¿verdad? no he dicho si es alemán o no y en más te estoy diciendo que se puede comunicar con nosotros no bueno pero Mario Gómez era hablaba hablaba español porque era de origen español pues sí pero y era alemán ok este ganó ganó en alguna ocasión la Champions nomás jugó con el con el con el Schalke Kirchen no en Alemania sí nada más con el Schalke 04 ¿y qué jugó? ¿qué ganó? ¿Ganó una Champions? Ah Raúl González sí Raúl González que ha ganado Miguel Ríos sí Raúl González se la puse y fíjate que las pistas me las empecé a inventar porque ¿pero ese es del 90? es de los 2010 wey Raúl jugó en el 2011 en el Schalke sí para el 2010 ah ok ya duró un año ok o sea era un jugador muy fácil pero con jiribilla porque siempre terminan adivinándome bien fácil a mí entonces en esta ocasión ahora te esforzaste ahora me esforcé bastante bien tienen que apreciar eso pues terminó ganando Miguel ¿no? no empate todos empate empate tú fue empate tú no adivinaste nada yo hubiera adivinado a Samoa si hubieras dicho que era de gana pero bueno así lo dejamos ¿quién adivinó? es que la mía nadie la adivinó adivinaste adivinó Ríos y tú adivinaste la de Ríos entonces 1-1-0 ahí quedamos pues vámonos vámonos para la próxima vamos a tener otra dinámica y ya vemos quién es el ganador en este desempate por lo pronto hay que preparar la botana porque el fin de semana ya hay fútbol yo sí voy a ver las Islas Faroes el fútbol de la Premier League no sé ustedes y vamos a estar pendientes de lo que suceda en las próximas horas con la reanudación de las diferentes ligas y fuera de broma el fútbol coreano digo perdón el fútbol coreano va a regresar a partir del viernes se supone la liga coreana de béisbol es buena todo o sea es broma en verdad es una buena liga es buen béisbol y si a alguien le interesa el béisbol como a mí adelante vamos a ver béisbol coreano y ESPN y ESPN va a transmitirlo nos vemos una edición más de Desayuno de Campeones aquí llega a su fin y esperando en la próxima estar aquí con ustedes nos vemos hay que recuerden de estar ahí pendientes en las publicaciones que activen que Miguel la campanita que activen la campanita tienen tres tareas tienen tres tareas que le den un buen like a este video que activen la campanita y bueno que se suscriban y que activan la campanita y aquí abajo déjanos el comentario de quien es el jugador de la Bundesliga que más les ha gustado en la historia que nos comenten aquí que se abra el debate en los comentarios vámonos nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego ey 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 antes de irte dale like y comparte nuestro video suscríbete a nuestro canal y activa la campanita no te pierdas de nuestras anécdotas dinámicas y quinielas que tenemos para ti sigue nuestras redes sociales no te pierdas 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 no te pierdas